Muy buenas huertadictos y bienvenidos al vídeo de hoy. Como veis estoy en un lugar maravilloso para enseñarte algo también igualmente maravilloso. Y es que en este vídeo voy a enseñarte a germinar ajo en agua. Además con un sistema hidropónico casero que yo creo que te va a interesar porque vamos a conseguir multiplicar la velocidad de enraizamiento muchísimo. Pues como siempre quedaros hasta el final del vídeo y no olvidéis compartir este vídeo entre vuestros familiares y amigos que les guste en tener plantas en casa y cultivar. Porque además este consejo que vas a ver en este vídeo nos va a valer tanto para compartir también con los más pequeños de la casa. Porque va a ser un experimento súper divertido y que van a ver el ajo desarrollarse y crecer. Pues como siempre mi nombre es Javier y estás en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Y es que el consejo que voy a darte hoy te va a permitir que puedas desarrollar las raíces de los ajos de una manera impresionante, increíble. Ya sea como un experimento en casa o que lo quieras poner en marcha para cultivar tanto en unas macetas como en tu huerta urbana. La verdad es que te invito a que lo pongas en práctica. Pero ahora eso sí, tiene una serie de normas que tenemos que seguir para garantizar el éxito de nuestros ajos que germinen maravillosamente. Y en primer lugar, como estáis viendo tengo una cabeza de ajo completamente normal a la cual le vamos a quitar las pieles exteriores. Vamos a prestar especial atención cuando vayamos retirando estas capas exteriores a la parte inferior ya que vamos a intentar no dejar ningún resto ya que justo de aquí abajo saldrán las raíces de cada diente de ajo. Como veis, estos dientes de ajo que tengo aquí son bastante gruesos y son bastante grandes. Cuanto más grandes y carnosos sean los dientes de ajo mejores serán para germinarlos. Además, como consejo, vamos a ver que si germinan estos ajos y los sembramos vamos a obtener una cosecha mucho mejor. Pues bien, cuando tengamos nuestra cabeza de ajo perfectamente limpia vamos a proceder a coger un recipiente como este que tengo aquí. Como estáis viendo, tiene un poquito de agua solamente la base y con esto será suficiente ya que lo único que vamos a hacer es introducir nuestra cabeza de ajo en el recipiente. Como veis, es muy importante que el agua no cubra demasiado nuestra cabeza así que solamente llegue a la base de la misma. Y aquí lo vamos a dejar durante un poco de tiempo y vamos a ver los resultados. Como estáis viendo aquí en este vídeo lo grabé hace una semana y es que en tan solo una semana ya tenía todas estas raíces y como veis uno de los dientes de ajo ya había brotado y había salido el resto estaba un poco paradito todavía pero en esa semana todos los dientes ya habían desarrollado raíces. Y fijaros, tras dos semanas como nos ha quedado ya nuestro ajo completamente brotado además con una cantidad de raíces ¡alucinante! Pues bien, cuando tengamos nuestra cabeza germinada evidentemente pues vamos a separar con mucho cuidado todos los dientes que tengan un brote verde ¿vale? Como veis así vamos a separar las raíces y listo, perfecto ya tendríamos este y este otro por ejemplo aquí podemos desgranar con mucho cuidado este diente que está maravilloso como veis tiene un montón de raíces los vamos a poner por aquí y de estos también nos queda este lo más importante y es que lo hagamos con mucho mucho cuidado de no dañar las raíces inferiores como veis también nos puede pasar que alguno se nos echa a perder se nos pudra esto es normal ¿vale? porque si está en agua pues bueno puede ser que alguno de los ajos ya venga incluso con algún defecto o con alguna cierta pobredumbre no nos vamos a preocupar estos dientes los retiramos y nos quedamos solamente con aquellos que estén sanos como podréis imaginaros estos ajos si tenemos un pequeño huerto o un jardín lo podríamos pasar a tierra directamente yo aquí por ejemplo quiero poneros el ejemplo con una pequeña maceta que vamos a rellenar y vamos a sembrar nuestros ajos en cuanto a la tierra que debemos usar para nuestros ajos tiene que ser una tierra bien suelta mullida y que no le cueste trabajo desarrollar su raíz esto como lo podemos conseguir pues podemos comprar un saco de tierra preparada para huerta o mezclar sustrato universal completamente normal con humus de lombriz y un poco de arena esta es la mezcla que yo estoy realizando en este vídeo y como veis el resultado es maravilloso pues bien ya tenemos preparada nuestra jardinera ahora vamos a introducir los dientes de ajo que como veis vamos a seguir una norma principal y es que entre ajo y ajo pues haya aproximadamente unos 8 centímetros aquí es verdad que nuestro recipiente es un poco más pequeñito pero a modo de ejemplo lo voy a poner un poco más junto a unos 4 centímetros para que nos puedan caber más como veis es importante que no solo quede vale a una distancia de 8 centímetros del resto sino también de los bordes ya que los bordes realmente también van a frenar el crecimiento del ajo en el interior de la tierra así que mucho ojo con esto y seguid la recomendación podríamos poner por ejemplo otro diente por aquí ya veréis que los ajos que salen de estas macetitas que parece que no pero aquellos que tenemos en casa van a dar unos resultados un sabor a nuestras comidas y un aroma que no lo vamos a conseguir con ajos del supermercado es una auténtica gozada hacerlo en casa pues bueno quiero que veáis como nos han quedado ya repartidos nuestros dientes de ajo que como veis están separados con la distancia que hemos dicho y están preparados ya para que sigan creciendo desarrollando raíces y lo más interesante que ya empiecen a generar la raíz es decir una nueva cabeza de ajo de cada diente que hemos sembrado ahora por supuesto un riego maravilloso que como veis lo importante es no encharcar vamos a regar un poquito porque tampoco vamos a necesitar regar en exceso estos dientes de ajo llegan de estar en el agua vamos a intentar que quede siempre la tierra bien húmeda pero nada de encharcada y en cuanto a los cuidados que tenemos que tener con nuestros ajos como habéis visto lo hemos puesto más o menos a una distancia de 8 centímetros entre planta y planta esto significa que vamos a intentar no ponerlos ni demasiado juntos entre ellos ni cerca del recipiente porque de esta manera bloquearía el crecimiento de la raíz que básicamente es lo que queremos que nazca con nuestros ajos eso sí si nos pasamos con el riego podemos pudrir los dientes de ajo que hemos sembrado así que mucho cuidado con esa parte porque puede ser delicada en cuanto a las horas de luz es una planta que si podemos garantizarle el sol directo sería maravilloso pero también es verdad que se desarrolla muy bien en una semisombra sin ningún problema por eso es un cultivo tan interesante de tener en casa pues bueno huertadictos ya habéis visto lo fácil que es cultivar ajo en casa y además hacer que se desarrolle súper rápido la verdad es que este truco a mí me ha servido muchísimo y espero que a ti también como te dije al principio del vídeo no olvides compartirlo entre tus familiares y amigos y también recordarte que justo aquí abajo tienes el botón para suscribirte al canal suscríbete que es totalmente gratis y además si activas la campanita que está justo a su lado vas a poder recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que subamos al canal por otro lado no te vayas sin dejarme un pedazo de me gusta en el vídeo y tampoco sin contarme aquí en la caja de comentarios qué tal te ha parecido este consejo y si estás germinando o cultivando alguna cosa tanto en casa como en tu huerta déjamelo todo aquí abajo pues bueno huertadictos como siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!